Nadie está exento de sufrir un infarto y lo más lamentable es que la mayoría de las personas pierden la vida antes de llegar al hospital por ignorar los síntomas previos. En este video te vamos a contar sobre los síntomas que se manifiestan antes de ser víctimas de este asesino silencioso, por lo que te pedimos que compartas esta información con todos tus seres queridos para que también puedan estar alerta ante cualquier señal. Dolor de pecho. Sin duda se trata del síntoma más común y se describe como una fuerte presión en el pecho que en ocasiones, de acuerdo a los expertos, puede desplazarse hacia otros lados del cuerpo como la espalda o el brazo izquierdo. Generalmente es un dolor constante que puede mejorar con el descenso o empeorar si hacemos un esfuerzo excesivo, aunque también puede desaparecer y volver en unas horas o incluso días. Si la molestia dura por varios minutos y si además se presentan mareos, vómitos y desmayos, hay que tener mucho cuidado y acudir al hospital más cercano a una revisión de urgencia, pues esto sucede por la falta de circulación del oxígeno en la sangre que llega al corazón. Sudor en exceso. Es una señal de advertencia temprana de un ataque cardíaco. Puede ocurrir en cualquier momento del día o la noche y sin la necesidad de estar haciendo alguna actividad física. Lo que sucede en estos casos es que al tener las arterias obstruidas, el corazón requiere de mayor esfuerzo al acostumbrado para bombear la sangre, lo que provoca que nuestra temperatura corporal aumente y nuestro cuerpo sude en su intento de reducir el calor. Cabe señalar que este síntoma puede aparecer acompañado de una terrible sensación de malestar, así como de una inminente sensación de temor y ansiedad. A esta sudoración hay que ponerle mucha atención, sobre todo si surge cuando no hace calor en el ambiente, ya que quiere decir que algo no está funcionando adecuadamente en nuestro cuerpo, representando un serio peligro para nuestro corazón. Dificultad para respirar. También conocida como disnea, puede aparecer incluso meses antes de sufrir un ataque al corazón y generalmente viene acompañada de una enorme sensación de cansancio. Es muy importante estar alertas para poder observar cambios repentinos, por ejemplo, si antes podías caminar media hora y estar bien y ahora con cinco minutos te falta el aire. Es importante visitar al médico para revisar que tu corazón se encuentre bien, porque esto es clave para prevenir un infarto. Palpitaciones. Suelen presentarse con ataques de pánico y mucha ansiedad. Aparecen inesperadamente y se manifiestan de dos maneras distintas. La primera, conocida como arritmia, que es cuando los latidos del corazón se dan de manera irregular, y la segunda, conocida como taquicardia, cuando hay aumento de la frecuencia cardíaca. Es importante mencionar que dichos padecimientos suelen durar entre uno y dos minutos, por lo que si estos no desaparecen, es vital acudir con el médico de confianza. Dolor de mandíbula, cuello y garganta. Pamela Ojang, cardióloga en el Hospital John Hopkins Baby Medical Center, ha señalado a través de sus estudios que el dolor de garganta es muy común antes de ser víctima de un infarto, y que éste puede extenderse por el cuello y la garganta, sensación que puede ser comparada a la de estar siendo asfixiado por otra persona. De hecho, se han presentado casos en los que las personas que sufren de este malestar acuden al dentista confundiendo su padecimiento con un dolor de muelas, cuando en realidad han sufrido un ataque cardíaco. Asimismo, el dolor de estómago, mandíbula, espalda y palidez en la piel también podrían significar el inicio de algo grave. Cabe señalar que si presentas los síntomas de infarto, de acuerdo al cardiólogo John P. Riley, resulta de gran beneficio masticar una aspirina mientras esperas atención médica, ya que esto puede retrasar la formación de los coágulos que provocan infartos. Es mejor prevenir que lamentar, así que acude regularmente con tu doctor de confianza para conocer tu estado de salud. Y no dudes en compartir este video con todos tus seres queridos y amigos para que sepan cómo reaccionar ante una situación como esta. ¿Y tú, conoces a alguien que haya sufrido un infarto?